No me conoces, no sé Tengo a todo el padre orgulloso de mí No sé, no sé Tengo a tu llor y pregunta por mí No me conoces, no sé Tengo a todo el mundo de mí No sé, no sé No sé, no, no, no Que se prende al fucking body pop Que se prende en total amor Me saca la lengua como Miley Ni siquiera me la llevo como Tabi Sakai Freco como Zuzi Exo como Libre No consumo droga Digo que no consumo droga Duro como Samurai, ok Duro como Samurai, ok Duro como Samurai, ok, ok, ok Duro como Samurai, ok Duro como Samurai, ok Duro como Samurai, ok, ok, ok No me conoces, no sé Tengo a todo el padre orgulloso de mí No me conoces, no sé Tengo a tu llor y pregunta por mí No me conoces, no sé Tengo a todo el mundo hablando de mí No me conoces, no sé No sé, no, no, no Tengo una lengua Duro y malo como Daniel Ging Nando flaco son el Dr. Min Orgulloso como Saiyajin No me titular, nunca estoy en el banco Pase tanto que estoy curato de espanto Llego en flaco alto con el pelo blanco Castando fantasmas como Daniel Pantor Saben que tú en tu retos sales de Free Tile Si a ustedes no le pueden pegar la pizza Niga, estoy buscándome a tu cuero y quiere que lo agarre por el pelo, ey, ya, yo tranquilo por mi, quiero, y he tirándome el salón, no sé si será la fama o es que estoy bendecida, ok, 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 no se, no se, no se, tengo a tu padre orgulloso de mí, no se, no se, no se, tengo a tu Jory pregunta por mí, no se, no se, no se, tengo a tu madre hablando de mí, no se, 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 no se. Cuando tu mamá Nadie se enteró que fue que pasó y ahora el planeta saliéndome a la perfección Es obvio que si no se te ocurra decir que no, decir que no, no mientan qué sabemos que no yo, yo ya no olvidé Nadie toma tu amador Ahora voy a ello, voy a ello, me rió de tu situación, acá, 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 te buzó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!